Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto prepárate para este mensaje. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos bien contentos de poder estar en Monterrey. Tengo muchas cosas, muy buenas memorias de poder estar aquí. Además de que mis primos viven en Monterrey, entonces es un privilegio poder tenerlos, que estén aquí, estén con nosotros este día. También vino mi esposa, mi hijo Ru, que anda allá abajo, que no ha dejado de brincar y de disfrutar el tiempo que está aquí. Y la verdad es que sí, hemos realmente disfrutado mucho poder estar estos días. Además, admiramos y amamos mucho a sus pastores, Isaac y Lindsay, son una bendición. Nos han inspirado a su corazón de excelencia, su deseo de hacer las cosas, sobre todo su paciencia con cuatro hijos. ¿Cuántos creen que dices, bueno, Dios ha trabajado, ha hecho su obra y va a ser fiel y justo para terminarla? Entonces está extraordinario el poder tenerlos, que disfruten del café. Y estoy totalmente sorprendido hoy que fuimos a Tim Hortons. Porque mi mamá es canadiense, tengo doble nacionalidad. Cuando vine aquí pensé que me había un metaverso donde había otro Spiderman y ya sean como Tim Hortons también en México. Porque en Puebla no tenemos ni uno y aquí hay como 80. Entonces ver así como que la banderita de Canadá en todos lados es como que ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a Monterrey? Lo pintaron de rojo, los invadieron los canadienses, al rato le van a estar poniendo maple a los burritos o alguna cosa así. Entonces tengan cuidado. Así es como empieza Canadá a conquistar el mundo. Luego invitan a poblanos canadienses a que vengan a predicar. Entonces con cuidado, con cuidado, porque al rato sí vamos a tomar control de todo. Y hoy sí quiero hablar acerca de salud mental. Igual también reconocer mucho a Hazel y Alfredo que vienen de otra iglesia en Puebla. ¡Qué loco! En serio, de verdad. Amamos mucho a los pastores McNally. Han sido una bendición. Y justo también en el evento de ayer, muy inspirador poder ver a muchas iglesias juntas. Porque al final de cuentas todos estamos trabajando para el reino de Dios, para traer la palabra y quitamos esos muros y nos ayuda mucho en poder sumar, en poder abrazar las cosas que Dios está haciendo. Y hoy quiero invitarte a que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Y en esta nueva serie que están comenzando, me gustaría enfocar un poco la plática el día de hoy, el mensaje de cómo se percibe y cómo nosotros a veces enfrentamos momentos en nuestra vida en que nuestra salud mental se ve afectada. Y tal vez de una manera un poquito más específica hoy en relación a ansiedad. Y este pasaje, Jesús está hablando y les dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón o en el corazón. Y la paz que yo les estoy dando es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y me gustaría hacer ese énfasis en estas palabras, paz en la mente y paz en el corazón. Sé que mucha gente está hablando acerca de salud mental y no soy psicólogo, soy director espiritual, que más bien mi rol es poder ayudar a la gente a tener respuestas espirituales en entornos de salud mental. Definitivo necesitamos ayuda de psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Y sé que el pastor tiene una buena relación con gente profesional que te pueda ayudar desde esa perspectiva. Pero hoy quiero complementar lo que tal vez tú pudieras estar viendo o recibiendo en terapia o en ayuda. Dar también algunas respuestas espirituales a cómo es que es nuestra salud mental. Para mí salud mental, mi definición es la calidad de mis pensamientos y la calidad de mis emociones guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a pensar, quiero que pienses, ¿cómo ha estado tu mundo interior, tus pensamientos? ¿Hacia dónde se han ido? Si pudiéramos ver esta última semana a dónde se han dirigido esos pensamientos y qué es lo que ha estado pasando, tal vez tus pensamientos los has estado evaluando y has estado sintiendo, bueno, es que cómo le voy a hacer y a lo mejor estás pensando mucho acerca del futuro, cómo pagar ciertas cosas, cómo resolver ciertas situaciones. O tal vez tus pensamientos han estado enfocados acerca de tu propia capacidad, no me siento suficiente, no sé cómo lo voy a hacer, estoy en el trabajo y me equivoco y constantemente estoy ahí. O bien en pensamientos todavía más destructivos de qué tonto y cómo no puedo y por qué no me sale y por qué no he sido capaz o comparándote con alguien más. Hay muchos pensamientos que a veces nos abruman. Igual y también evaluar nuestras emociones, cómo han estado, cómo vas. A veces nos damos cuenta que nuestras emociones son como un festival. En la mañana nos levantamos y estamos súper contentos. Después pasa algo, bajan nuestras emociones y como que somos, si viéramos la rueda de las emociones, como que dices, no, pues yo hoy toqué todas. O sea, fui de intenso en la mañana, pasé por enojo, tristeza, salud. O sea, si nosotros estamos teniendo este mundo emocional que va variando, necesitamos ir, empezar a traer este mundo interior de emociones y pensamientos hacia nuestra vida espiritual y de irlos conectando unos con otros. Por eso este pasaje de Jesús diciendo paz en la mente y paz en el corazón. Y quiero pedirte si puedes orar tus ojos y podamos orar en este momento. Y quiero que solo cierres tus ojos para no distraerte. Y quiero que pienses ahorita cuál es la situación que más te está abrumando y apremiando. Y que puedas tomar esta situación y le puedas pedir como que permiso de decir, sabes, sé que eres importante, sé que te he estado cargando por un tiempo, pero ahorita quiero tomar esto y se lo quiero entregar a Dios. Quiero tomar este momento en el que estamos reunidos para poder recibir esta paz y en mi mente y en mi corazón. Yo sé que todos tenemos situaciones que a lo mejor ahorita te están apremiando y te están cargando y nada más entregale a Dios y crea un poco de distancia. Y déjalo un poquito en sus manos para que en lo que resta de este día, el Espíritu Santo pueda traer claridad y el Padre pueda venir a traer consuelo en ciertas áreas y puedas descubrir que el Señor está junto contigo en medio de esta situación y de este problema y puedas verlo a Él claramente en medio, junto contigo. Así que Padre, hoy te entregamos problemas, retos, cargas, pensamientos. Algunas que ni siquiera les podemos dar lenguaje, pero hoy te lo queremos entregar a ti porque tú eres el que cuidas de nosotros. Tú sabes nuestras necesidades, tú sabes nuestros sueños, tú sabes nuestras frustraciones y te las queremos entregar a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el 2017 nuestra iglesia estuvo pasando a través de muchos cambios. Mis papás pasaron a la iglesia de comunidad y al año como 40 de la iglesia nosotros la tomamos y ha sido un proceso de renovar, de transformación, de ir encontrando muchas cosas distintas. Y el edificio donde nos reunimos comenzamos a tener un servicio, un segundo servicio, un tercer servicio. Ya no estaba funcionando. Entonces algunos pastores construyen como ustedes están acá y hacen cosas. Yo decidí que era momento de destruir la iglesia. Imagínense, derribar el edificio que teníamos para poder crecer y hacerlo mucho más grande. Entonces derribamos el edificio, pasaron muchos cambios, muchas situaciones y nos mudamos a un teatro en la ciudad donde ahorita hemos estado. Pero justo en ese año, en febrero, recuerdo un día en el cual salí, me eché una siestecita por ahí de las cinco de la tarde, me desperté, iba caminando hacia la cocina, en el departamento y como un pasillo. Y mientras iba caminando en el pasillo, comencé a sentir que el corazón estaba latiendo a mil por hora. Y raro porque me acaba de despertar, ¿no? Y hoy recordé una palabra también bien norteña, esto de un poco modorro. Ay, mi esposa la dice mucho porque ella se crió un torreón, pero hoy que estábamos desayunando. Ay, su hijo se ve medio modorrito. Y yo, sí, sí, sí. Entonces me levanté y el corazón estaba latiendo a mil por hora y empecé a sentir algo bien curioso como si hormigas se comenzaran a correr como por la espalda, por la cabeza. La boca la tenía súper seca. Estaba yo sintiendo como bien raro, ¿no? Entré a la cocina y sentía como que todo el cuarto estaba dando vueltas. No me sentía nada bien. Me fui, me recargué como en una columna y literal comencé a llorar hasta que estaba yo en el piso llorando. Y cuando yo me empecé a escuchar, yo empecé a escuchar como un llanto como de niño. O sea, como que yo no me había escuchado llorar así desde que era bebé. Y sentía una, una, como una insatisfacción. Y luego empecé a recibir como una bombardeo de pensamientos. A nadie le importa, no sirve, nada está bien. ¿Qué está pasando? Y mi esposa se acercó y me dijo ¿qué te pasa? Y yo nada más empecé como a vomitar toda esta serie de pensamientos negativos que estaban abrumando. Es que a nadie le importa, nadie me ama, nadie me ve, nadie sabe lo que sucede, nada está mal. Entonces ya como ok, yo no sé ni qué está pasando, me voy a ir porque honestamente no había como lógica en lo que estaba sucediendo. Y como por 45 minutos estaba yo ahí llorando y mi mente de qué me pasa y por qué está sucediendo y qué me está, ¿no? ¿Qué estoy experimentando? Y finalmente después como de una hora y media ya como que se tranquilizó todo y obviamente empecé a reconocer que lo que estaba yo enfrentando ese día era un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y lo más paradójico y lo más raro es que ese día era un domingo. Y en la mañana yo me desperté y todo estaba normal. Me levanté, nos bañamos, nos arreglamos, fuimos al coche, estábamos bien, llegamos a la iglesia, me tocó predicar, primer servicio, súper bien, todo normal, un break, otro servicio, gloria a Dios. Todo estuvo como que perfecto. O sea, no había nada que a lo mejor en la mañana pudiera reflejar porque en la noche me sentía tan totalmente distante y justo lo que sentía era como que mi vida se había fragmentado, fracturado entre ciertas cositas en que a veces todo parece estar bien y todo por fuera se ve perfectamente bien, pero a veces por dentro sientes como esta ansiedad, como este temor. A veces llegas a ciertos momentos, ciertos lugares, ciertas situaciones y empiezas a sentir como que no sé por qué, pero no me siento cómodo en este lugar o no me siento bien. Y la ansiedad se refleja en nuestras vidas en tantas dimensiones. Y es algo complejo porque cada uno de nosotros entendemos, experimentamos ansiedad de una manera diferente. Y a veces la iglesia le ha costado trabajo un poquito hablar acerca de estos temas relacionados con salud mental porque a todos le queremos dar una respuesta un poquito simple. Pues ora más, busca más, haz estas cosas. Y realmente tenemos que sentarnos a entender lo complejo y lo extraordinario que somos como seres humanos en cómo Dios nos ha creado y cómo cada uno de nosotros experimentamos retos en nuestra salud mental, ya sea a veces a través de depresión, a veces a través de ansiedad, estrés. Es posiblemente son las tres cosas más difíciles que nosotros enfrentamos. Y me gustaría darte un poquito más una radiografía de tal vez cómo se ve esta sensación de ansiedad, porque tal vez tú lo has estado experimentando y ni siquiera como que dices, ah, pues no sé qué se siente, no sé cómo es esto. No sé si lo he sufrido, no sé si lo estoy sufriendo, no sé si alguien en mi familia. Y hay algunas estadísticas que dicen que en México 68% de todos vamos a tener ansiedad en alguna parte de nuestra vida. No estoy diciendo que toda la vida, pero en alguna parte de nuestra vida llegaremos a enfrentar un poco de ansiedad. Entonces es muy posible que alguien en tu familia, alguien cercano a ti, una persona, 7 de cada 10 mexicanos, en alguna parte de nuestra vida vamos a enfrentar ansiedad o depresión. Y nos vamos a sentir bastante nosotros ansiosos en ese proceso. Ahora la ansiedad, algunos la vamos a interpretar. Y hay tres áreas generales en las que lo sentimos. La primera área es en nuestra mente. El día de hoy estamos haciendo énfasis en la mente. Pero la mente comienza a sentirse fragmentada. En que tú puedes estar en un lugar, incluso aquí en la iglesia, y acabas de escuchar las alabanzas y estás súper bien y de la nada te cae un pensamiento de mañana te va a dar cáncer, vas a estar mal y te vas a morir. Te cae un pensamiento así como muy fatídico y de la nada como que cae un pensamiento de que no lo vas a librar. ¿Y qué va a pasar con tus hijos? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué va a suceder? O ahorita vas a ver, mañana te va a llamar tu jefe y te van a correr. ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Y ahora dónde vas a comer? ¿Y cómo vas a mantener? Y te empiezan a caer como pensamientos que de repente nos abruman y nos causan esta incertidumbre en la mente de no soy. O hay otro pensamiento de no eres capaz, no va a ser suficiente, no la vas a poder librar, no lo vas a poder hacer. Esto que viene aquí va a fracasar y acabas de abrir y vas a ver y qué vas a pasar y esto va a suceder. Y es como un bombardeo de pensamientos irracionales de lo que está pasando. En mi caso venía un poco más hacia pensamientos de pues es que a nadie le importa todo lo que estás construyendo, nadie lo valora y como pastor no lo haces. ¿Y para qué lo sigues? ¿Y para qué está ahí? ¿Y para qué le echas tantas ganas? Cierto mundo se queja y las cosas. Entonces vienen un montón de pensamientos que nos fragmentan y nos fragmentan porque es en el interior y tal vez algunas personas te conocen y no, él está súper bien y tú en el fondo, no hombre, o sea, me estoy desarmando por dentro. Es más, si le dijera a alguien lo que estoy pensando, seguro me van a decir que estoy mal. O sea, no le podría yo ni siquiera expresar estos pensamientos a alguien porque van a decir que estoy loco, que me está pasando y eso es lo peor de la ansiedad que se convierte tan interior y se convierte en una prisión porque a veces hasta nos da miedo a admitir que estos pensamientos nos están atacando. Y no se lo has querido decir a nadie por miedo a decir, oye, estás loco, deja de pensar. Y a veces no ayuda porque a lo mejor le comentaste a alguien, oye, me he estado sintiendo así bien en estos pensamientos. Ay, ya, bájale, no te va a pasar nada, nada, nada. Damos respuestas a veces un poco simplistas cuando realmente nosotros lo sentimos tan real estos pensamientos. Si miráramos también nuestras emociones, en nuestras emociones sentimos, ¿no? La ansiedad viene a fragmentarnos, sobre todo como lo mencionaba, en la mañana tenemos una sensación y de repente nos enojamos y de repente estamos como contentos y de repente hay como esta como sube y baja de emociones en las que estamos intentando buscar lo que sentimos. Y si alguien te preguntara cómo te sientes, si fueras honesto dirías, no sé. O sea, no sé. ¿Qué te pasa? No sé. Hay como una ambigüedad interior en todo nuestro panorama de emociones en que ni siquiera le podamos dar lenguaje a la expresión de lo que sentimos. No sé, pero a veces me siento enojado, a veces me siento frustrado y a veces con cualquier cosita siento que me quiero proteger. ¿Y qué pasó? ¿Y qué está sucediendo? Y estamos como hipervigilantes de nuestro entorno. Y también la ansiedad se representa no solo en nuestra mente y nuestras emociones, también en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo comienza a tener cambios, no solamente químicos y desbalances, sino que en momentos sientes que tu corazón está como latiendo. Y a veces lo más raro es que puedes estar sentado viendo Netflix y una serie bien tranquila, súper, a lo mejor hasta cómica, y de repente te empieza a dar ansiedad. Entonces, ¿qué me está pasando? O sea, mi corazón está como bien rápido y no hay nadie. Estoy aquí como que tranquilo. Estoy en mi casa, palomitas, todo en orden y de repente nos arresta la ansiedad. Puedes estar en un lugar, en el Oxxo, todo tranquilo, a punto de pagar y de repente empiezas a sentir que te falta el aire y esos momentos como que se va el aire, la respiración o a veces sientes hormigueo en los brazos. Hay muchas sensaciones que la ansiedad nos da, sobre todo en el cuerpo, en la mente, en las emociones. Y es bueno como ir explorando y tener curiosidad por qué están pasando estas cosas y cómo podemos empezar a invitar a Dios. Y decirles a veces, sí, como iglesia en general, a veces no somos como que muy buenos en darle lenguaje a estas experiencias humanas. ¿Y cómo podemos nosotros traer y ver a Dios en medio de esto? La ansiedad es algo que es normal, es una reacción de nosotros, de nuestro ser, que Dios nos ha dado antes situaciones de peligro para que nosotros podamos salir y para poder enfrentarlas. Pero en el mundo que vivimos, que es súper cómodo, donde tenemos aire acondicionado dentro de un lugar y tenemos música y luz perfecta y todo, de repente no entendemos por qué sentimos ansiedad. Si viviéramos hace 150 años sería normal, claro, hay un tigre afuera de mi casa y me quiere comer, claro que va a sentir ansiedad. Pero hoy no hay nada. Y luego no sabemos por qué sentimos ansiedad, porque nuestras vidas son muy cómodas. Salimos de aquí, nos subimos en un auto, podemos ir acá, tenemos internet, tenemos todas las cosas, pero hay muchas tormentas interiores que están sucediendo. Ya las tormentas no se han convertido en tormentas exteriores. Ya no estamos viendo cómo poder sobrevivir y manejarnos cuando hay lluvia, cuando hay cosas. Ahora las tormentas se han convertido en experiencias interiores. Y hoy quiero que podamos venir y ver a Jesús traer paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ahí es justo donde Él se quiere venir a revelar a ti, a que puedas tener esa paz en tu interior, aun cuando en tu exterior tú percibes y ves muchas tormentas. Y quiero usar un pasaje bien clásico, muy, muy, muy conocido. Pero si no lo conoces, vamos a ir a Marcos capítulo 4, 35 al 41. Y esta es una experiencia que la Biblia pone en ejemplo. Nos enseña cómo de alguna manera u otra la ansiedad también llega a ocurrir. Y este va a poner como analogía a una tormenta. Y por eso quiero hoy utilizar esta idea de una tormenta como aquel problema al que estabas pensando hace ratito. Yo no sé cuáles sean tus tormentas, pero tu tormenta va a ser diferente a la mía. Tal vez tu tormenta es trabajo, es lo que viene, es tu salud, es dónde van a estar tus hijos, qué está pasando, tu seguridad, tal vez te sientes inseguro, de dónde van a venir las cosas. Hay muchas cosas que percibimos como tormentas. Y lo que espero el día de hoy que podamos ver que el gran reto de nuestra salud mental en el 2023 es que internalizamos las tormentas. Las tormentas las metemos dentro de nosotros, las hacemos nuestra identidad y comenzamos a tener ansiedad. Si la tormenta en nuestro interior deja de existir y es calmada, aunque haya tormentas por fuera, tú puedes estar en completa paz. Y es lo que vamos a ver aquí. Jesús siendo nuestro ejemplo de una persona en paz, completa, y los discípulos en tormenta. Totalmente un poquito en caos. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas. Entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos le despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados. Todavía tenían ansiedad después de haber visto que la tormenta se calmó. Y dice lo siguiente, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas le obedecen. Y así es como el primer ejemplo, aquí hay como tres movimientos que quiero que podamos observar en este pasaje. El primer momento es que podemos ver, dice aquí Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. En medio de todo. Hay una paz interior en Jesús que aunque hay una tormenta exterior, la tormenta exterior no se está convirtiendo en una tormenta interior. Y los discípulos voltean y empiezan con una respuesta como muy común, creo que en todos los seres humanos. Muy de víctima. Es que a nadie le importa lo que me pasa. Es que nadie se da cuenta. Es que a nadie le importa. Yo estoy luchando y estoy echándole ganas y nadie me entiende y nadie me comprende. ¿Y qué te pasa Jesús? ¿No ves que nos estamos muriendo? Hay un reclamo muy, muy, muy humano, pero además hay una victimización muy interior de nos estamos muriendo. Y Jesús está bien chill, bien tranquilo, así acostado. Y los otros ven la paz de Jesús. Esto es como algo bien raro. Ven la paz de Jesús como indolencia. Ven a alguien bien tranquilo, sin problemas, sin ansiedad y se sienten ofendidos. Y tenemos que admitir que a veces la ansiedad nos hace ver a los demás y decir, ¿por qué se está riendo? Qué gacho. Yo no confío en gente que se ríe y disfruta tanto la vida. Tiene mucha paz. Alguien me dijo la otra vez que tú andas muy zen y yo, pues ¿cómo quieres que ande caótico? O sea, tenemos todos que caer en este. Y a veces es la primera lucha en la cual lo sentimos porque hemos internalizado. Internalizar es que agarramos una cosa que está pasando y la metemos en nuestro interior y nuestro exterior se convierte en nuestra lucha. Ya viste que el gobierno va a construir y no sé qué iba a ser. Ya viste que el gobierno puso momias de ovnis y no sé qué tanta cosa. No sé. O sea, hablamos de un problema de afuera y ese problema lo tomamos y lo internalizamos y ahora se convierte en una tormenta interior y agarramos y compramos un montón de tormentas. Porque definitivo hay mil tormentas a nuestro alrededor, pero no todas tienen que ser tu tormenta y no tenemos que traer. Y las tomamos y las metemos y nos causa un montón de caos porque ya te habías dado cuenta y no sabías que estaba pasando esto y no viste tal noticia y no viste tal cosa y no viste tal situación. Y entonces todas estas cosas se convierten en situaciones interiores que sentimos que a otros no les importa. Y la ansiedad te va a voltear a decir pon atención a esto y mira esto y compra esto y agarra este problema y mira esta situación y nos preocupa con un montón de pensamientos alrededor. Ahora, yo no estoy diciendo que las tormentas no existen. Definitivo hay muchos problemas, hay muchas tormentas, pero aquí estamos viendo un ejemplo de cómo la paz es una paz interior. Y la ansiedad siempre nos tortura con lo siguiente. La ansiedad quiere que la paz sea exterior para que ahora haya paz interior. Siempre está buscando que haya una paz exterior y entonces es una búsqueda sin fin y se vuelve con control. Si todo mundo me hiciera caso, ahí estaríamos bien. Si todo mundo me obedeciera, si todo mundo se pusiera de acuerdo, si todo estuviera bien, entonces yo estoy buscando como que todas las cosas estén bajo mi control y todo puesto. Y es como este juego donde le estás pegando como al cocodrilo, el guacamole ese que está ahí saliendo así. Y quieres, aquí, y ahora acá, y ahora para allá, y ahora salió otro problema, y otro problema. Ya, cálmense, porque si todos se calman, yo voy a estar en paz. Y Jesús es como, no, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la puede dar. Y en esa búsqueda estamos como intentando controlar. Cállense y muévanse, ya no hagan esto, ya no vayan para allá, ya no hagan esta cosa, y que tal, y que llegue el cliente, y que las cosas pasen. Y hay una súper necesidad de ir a mil por hora por querer controlar las cosas, porque seguimos pensando que si la tormenta de afuera se calma, nosotros vamos a tener paz interior. Y era justo lo que los discípulos estaban diciendo, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Que no me da tormenta? Y Jesús es como, ¿qué? ¿Cómo? Estoy dormido, déjeme dormir. Déjeme estar en paz. Y ese es el espacio en el cual nosotros podamos tener tal paz en nuestro interior, que aunque hay una tormenta totalmente a nuestro alrededor, nosotros en nuestro interior podamos decir, sí, pero aquí tengo una paz en mi corazón. Yo tengo paz en la mente, paz en el corazón, y esta paz es tuya. Ahora, la misma forma en que internalizamos muchas veces también es que ponemos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad, las cosas que anhelamos, nuestros sueños, muchas veces no nos damos cuenta cómo los ponemos en circunstancias y en situaciones. Si tú estás soltero, tal vez tú dices, ay, ahorita estoy muy bien, pero cuando me case, ahora sí voy a ser feliz. Y mira lo que acabas de hacer, agarraste tu felicidad y la depositaste en las manos de otra persona y en un futuro. Por lo tanto, de aquí a que te cases, básicamente es como, pues voy a ser miserable. Y esto me va a completar. Y eso es muy, muy difícil y es una tortura constante. Cuando yo tenga esta casa, ya voy a estar bien. Cuando yo llegue a tal lugar, cuando me aprueben, cuando termine la universidad, cuando el ya merito, el ya lo voy a hacer, el ya lo voy a alcanzar. Y entonces vivimos torturándonos constantemente y claro que nos sentimos ansiosos porque sentimos que la versión que somos ahorita no es suficiente a la versión que tanto queremos ser adelante. Y constantemente estamos luchando con eso. Yo lo puedo sentir como pastor. Ay, tal vez si soy un mejor pastor va a haber más gente. Y si hay más gente, las cosas van a estar mejor. Y si las cosas están mejor, Dios me va a decir, chido, no sé. Estoy contigo, te hablo, te abrazo, te acepto. Y la verdad es que nos torturamos tanto con estas pequeñas ideas. Tengo un poco más de esto. Se voy un poco más adelante. Voy a ser feliz cuando esto pase. Voy a tener paz cuando esté en Cancún, en la playa, en las vacaciones. Ahorita hay que darle. O sea, agarro todo lo que Dios me ha dado y lo estoy depositando hacia cosas en el futuro. Y entonces sentimos ansiedad porque no lo somos, porque no lo tenemos, porque está el futuro, porque estamos intentando manejar para poder recibir. Y ese es el ciclo que no termina en Dios. ¿No te importa que no tengo esto? Dios, ¿no te importa? ¿No te importa? ¿Dónde estás? ¿Qué te está pasando? Y la ansiedad trae ese pensamiento de, Dios no está aquí. ¿Dónde estás, Dios? Porque es un caos. Se siente como un caos. Nos sentimos desprotegidos. Nos sentimos incorprendidos. Nos sentimos abandonados. Y nos estamos sintiendo que la paz de otros es como indolente. No les importa lo que me está pasando. Y los discípulos estaban con esa misma lucha, viendo la tormenta y viendo a Jesús que parecía estando indolente. Pero te quiero dar, y quiero que veas que Jesús estaba contigo en la tormenta. Si el pasaje de esto nos está diciendo algo extraordinario es que justo la presencia de Dios estaba con ellos en medio de la tormenta para proveerles y para ayudarles en medio del caos. Y a lo mejor hoy nuestra oración tiene que ser Dios, abre mis ojos para que te pueda ver en esta tormenta. Porque a veces nuestros ojos se han cegado, porque la ansiedad se ha convertido tan intensa, ha gritado tanto, ha mostrado tantas cosas. Que si alguien te pregunta, ¿y dónde está Dios en medio de tu situación? Dirías, no sé. No sé dónde está. No sé dónde está Dios. No sé. Parece que está dormido. Parece que cuando oro no responde. Parece que está en otro lugar. Parece que no está ahí. Pero hoy quiero decirte que Dios está ahí junto contigo. Dios está en medio de tu situación. Está justo en medio de la tormenta y entiende todo lo que tú estás percibiendo y todo lo que tú estás sintiendo porque Él está contigo en la barca, en el problema. Está contigo ahí y más bien nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad de que su presencia está ahí para poder hacerlo. Y la primera invitación, tal vez para que podamos ver a Dios, es lo que viene a continuación. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió y dijo lo siguiente, silencio. Silencio. Justo lo que más necesitamos hoy es silencio. Silencio es el que va a calmar la voz de ansiedad. Silencio es lo que va a venir a, ay, quiero ya que mi cabeza está a punto de explotar lo que tanto necesito es silencio porque llego a la casa y he pasado mil cosas. Y justo en el momento que me acuesto, toda esta bomba de pensamientos y emociones y ahí estás dando mil vueltas en la cama. Y dices, ¿qué tanto anhelo silencio? Es lo primero que Jesús va a hacer a tus tormentas. A veces no va a venir a responder todo lo que la ansiedad está diciendo, va a decir, a ver, vamos a apagar, vamos a quitar todo el ruido. Pero tenemos que aprender en este proceso y la invitación ahorita es a aprender a disfrutar del silencio. Pero es difícil porque sí vivimos en una época donde hay ruido por todos lados. Llegas a tu casa, vas a comer, pones la tele, pones un partido, pones esto. Estamos tan acostumbrados al ruido, nos subimos al auto, ponemos ruido, vamos para allá, hay ruido, llegas a tal parte, hay ruido. No solamente ruido por fuera, también ruido interior. Y no estamos acostumbrados a encontrar espacios donde haya silencio para que Dios pueda, o más bien para que nosotros seamos capaces de escuchar la voz de Dios que Él está hablando. Y lo primero que te quiere decir es silencio a todas estas voces, a todas esas cosas que están pasando. Quiero hablar silencio al caos, silencio a lo que estás percibiendo y crear un espacio. Y tal vez ese silencio se pueda convertir en tu momento con Dios diario. Incluso nada más que te levantes y apagues tu celular y apagues todas las distracciones y quites todas las cosas y puedas tomar unos 10 minutos para decir, Señor, déjame apagar todo nada más para escucharte. Pero a veces nos da miedo el silencio. Nos da miedo el silencio porque en el momento que quitamos todas las cosas, sentimos que van a salir un montón de monstruos que hemos metido debajo de la cama. O sea, sentimos que en el momento que hay un poco de silencio, pues ahora sí voy a tener que sentarme a ver que no he ido a recoger mi INE o no sé. O sea, que he dejado de hacer mil planes y proyectos y cosas y que dejé todo esto mal y que pasó tal situación, pero hay un espacio en el que necesitamos darle lugar a procesar las emociones. Hay un ejercicio muy bueno que sirve en que tomes 10 a 15 minutos diarios para que le des lugar a todas esas cosas que hay en tu interior. Con reloj, agarras tu celular, le pones 15 minutos y lo empiezas. Dices, ok, voy a pensar así a lo loco, todas esas cosas. Ay, me voy a morir y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y suena la alarma y dices, ya, se acabó, gracias mente, ahí nos vemos, después seguimos. Hay algo en serio, prácticalo en tu casa, hay algo poderoso. Incluso lo que he observado es que muchas personas que les he invitado empiezan así y terminan orando y terminan acercando a Dios. Ay, me siento mejor, ya pude descargar todo lo que estaba ahí. Porque todas estas emociones y pensamientos son la invitación a que los traigamos delante de Dios y se los podamos entregar. El silencio es justo el espacio para que cuando podamos venir y empecemos a escuchar el ruido de todas las cosas es entregale las tormentas a Dios para que Él las pueda tomar. Pero no sé si te puedas hoy atrever a contarle esas cosas oscuras que han estado ahí porque los salmistas lo hicieron constantemente. Salmo 42 Ese salmo nos está dando permiso de todo, de decirle todo a Dios, de sacarle todo lo que está en su interior, de sacar todas las cosas que has sentido que no le puedes expresar a alguien. El salmo nos está invitando a decirle a Dios todo lo que ha estado en tu interior sufriendo y que has estado viviendo y que se ha convertido en una prisión en tu interior. El salmista nos está diciendo, sí, acércate con todo eso a Dios, no se lo ocultes más, no te alejes en este espacio. Dile a Él todo lo que está pasando. Tráelo delante de Dios, preséntaselo delante de Dios. Él sabe lo que ha estado atormentándote. Porque justo en ese espacio es que nuestra mente va encontrando el recordatorio de la paz que Él nos ha dado. Dice aquí, cuando Jesús se despertó, reprendió y dijo a la sola silencio, cálmense, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta forma en que Jesús hablaba acerca del silencio y la forma en que Jesús lo estaba haciendo es porque lejos de que las tormentas exteriores causaran fragmentos en nuestro interior, Jesús entendía que la paz no es la que va a suceder por fuera, es la paz que está dentro de nosotros. Y esa paz es la paz que nosotros conocemos como Shalom. Y sé que su pastor habló la semana pasada, entonces les daré otra repasada desde otra perspectiva. Pero Shalom es paz, la palabra que conocemos. Y quiero que puedas ver que Shalom es justo esa invitación de parte de Dios a entender que la paz es cuando uno está completo, íntegro. Otra traducción de Shalom es, estoy como ya todo está, las piezas están colocadas, todo está armado, todo está puesto, no hay algo que me pueda faltar. La ansiedad es, cuando tengas esto vas a tener paz, cuando pase tal cosa vas a tener paz, cuando tengas un mejor trabajo vas a tener paz. Y Shalom te está diciendo, hoy así como estás, estás totalmente completo. Por eso Jesús les dijo, les doy un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. La mentira más grande es que tú piensas que algo te va a dar paz. Y Jesús te dijo, ¿cuál paz? Yo te la di, es tuya. Lejos de que algo te traiga paz es cultivar que en mí está toda la paz que necesito. Es más, que tú y yo somos paz, que tú y yo somos Shalom. Por eso se usa como para despedirse y saludarse, ¿no? Es como Shalom, que lo que te está diciendo es, tú te vas de aquí, pero recuerda que aunque te separas de nosotros, tú estás completo. No te falta nada. Porque algo que pasa es cuando estamos en la iglesia, aquí experimentamos Shalom. No manches, aquí sí siento la presencia de Dios y me encanta, está súper padre, me gusta ir a la iglesia, porque aquí encuentro que todo está bien. Pero a veces salimos y no han pasado ni 10 minutos y a los 10 minutos ya nos peleamos en el coche. ¿A dónde vamos a ir a comer? Y explotan, ¿no? Así. Yo quiero esto, yo quiero pizza y tú siempre quieres esto y no sé qué. No hay 10 minutos y ya hay caos. Ya todo parece que está cayendo. Pero la realidad es que Shalom es que aunque tú te vayas aquí y estés en tu casa, y estés en la noche, y estés en el trabajo, la paz está dentro de ti. Pero la paz es como una semilla que necesita ser cultivada en nosotros. Es la paz que nosotros nos convertimos. No solamente es que estamos buscando tener paz. Nosotros somos paz, somos Shalom. Vivimos en Shalom, estamos todos completos. Nada nos ha roto, nada nos ha roto. La tormenta que esté por afuera es, Ah, mira, está lloviendo, hay un huracán. Wow, pero yo aquí adentro tengo paz, estoy completo. Nada me puede, esta tormenta no me puede quitar nada, no me puede robar nada, no me puede destruir, porque dentro de mí tengo Shalom, porque estoy totalmente completo. Paz en la mente, paz en el corazón. Esta es la paz que yo tengo. Esa es justo la invitación de Jesús. Por eso Jesús podía estar en una tormenta totalmente dormido. Porque con los discípulos, no tienes problemas, y Jesús es como, pues, no, tengo paz. Estoy en paz en medio de esto. Estoy en paz en medio de tormentas. Estoy en paz. Incluso el apóstol Pablo lo ponía de la misma forma. He aprendido a vivir con todo, con escasez, con necesidad, con abundancia, con que esté tal partido político en el gobierno, con que haya tal cosa, con agua, sin agua, allá, aquí abajo, allá, en tigres, rayados, lo que sea. Yo he aprendido a vivir en paz con todos. Puedo estar en paz en mi interior, porque sé que Dios está conmigo. Y esa es justo la invitación de Shalom, que otra vez lo vamos a leer. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Esa es la confrontación hoy. Si vamos a seguir esperando que nuestra paz venga de la próxima promoción, del próximo paso, del próximo proyecto, del próximo domingo, de la próxima cena con amigos, de que tengas novia, de que termines la universidad, de que venga tal cosa. No sé lo que tú pienses que va a ser la próxima paz. Realmente hoy ya tienes todo lo necesario para la vida. La paz está en ti. Él te ha dicho Shalom. Estás completo. Y esto viene a unificar y a unir todos nuestros pensamientos. Y quiero darte tres versículos más que puedas tomar y tal vez puedas meditar en ellos en esos momentos de silencio. En esos momentos que puedas tú decir, ok, quiero escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida. Uno está en Isaías 26 y dice, Tú guardas en completa paz o en Shalom a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tú guardas en paz mi mente. Ahora tu mente no está dividida de tu cuerpo y tus emociones están unas y tú dices, todo esto está en manos de Dios. Tengo paz en mi interior. Tú guardas en completa paz. Ya no estamos fracturados, fraccionados, divididos. Somos uno con Dios. Segunda de Tesalonicenses 3.16 dice ahora que el mismo Señor y Dios de Shalom de paz, les dé su paz en todo momento, en cada situación. Es decir, que puedo tener paz aun cuando viene el momento de inventarios y de dificultad. Sí. Aun cuando vienen los exámenes y es el más, puedes tener paz. Aun cuando mis hijos se están comportando como un desastre, puedes tener paz. Aun cuando vaya en el avión, aun cuando vaya y suba, aun cuando vaya en la calle oscura, tú puedes tener paz en todo momento porque la paz es tuya. Tú mismo eres paz y estás completo en el Señor. Dice aquí Filipenses 4.7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender y la paz de Dios cuidará otra vez su corazón y su mente. La paz cuida tu corazón y tu mente que vivan en Cristo Jesús. Dios, quiero pedirte que si gustas cerrar tus ojos y me gustaría hacer una oración. No estás roto, no estás fraccionado, no hay nada que te esté dividiendo y separando. La paz que Jesús tenía mientras estaba en esa misma barca es la misma paz que Él te ha entregado a ti. Y me gustaría nada más que puedas como respirar profundamente y exhalar. Y me encantaría que si tú deseas puedas nada más hacer esta declaración, esta frase. Tengo paz en la mente y tengo paz en el corazón. Y me encantaría que esa fuera tu palabra, tu frase que puedas estar meditando durante cada momento. Cuando venga una tormenta, cuando venga una situación, yo tengo paz en la mente y tengo paz en el corazón. No es algo que va a pasar, no es algo que va a suceder, es algo que es tuyo. Y sé que hay muchas tormentas. No me malentiendas, entiendo la dificultad de las tormentas. Algunos de ustedes realmente están viendo problemas en tantas situaciones. Tienen a sus padres en situaciones de salud difíciles. Algunos están viendo sus empresas y estás diciendo, no sé ni cómo vamos a salir mañana. Tú has visto situaciones complicadas en tu colonia, has estado luchando y viendo a tus hijos y estás desesperado, desesperada por muchas cosas. Pero hoy el Señor te está diciendo, la paz es tuya, está dentro de ti. Jesús nos ha entregado un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y mi deseo es que no partas en las tormentas con escasez, sino sabiendo que hay abundancia de paz dentro de ti. Y que Él trae ese descanso y por eso te dice, shalom, sea a ti. ¿Estás completo? ¿Has pensado que algo te falta? ¿Has pensado que no eres suficiente? Han venido pensamientos de no la vas a armar, si fueras más inteligente, si hubieras estudiado más, si hubieras echado más ganas. Y el Señor te está diciendo, eres suficiente, eres suficiente. Déjame llenarte con paz. Y muchos hoy tenemos que morir también a la victimización. Es que me hicieron, es que me la robaron, es que se la llevaron, es que me quitaron tal cosa, es que mi jefe no me entiende. Así como estaban los discípulos en toda esta situación de victimización. Hoy tenemos que voltear a decir, sí, no soy la víctima de una tormenta. Más bien, oh, yo tengo paz y no me encuentro así. Jesús está conmigo y me acompaña. Y Él es el que habla y dice, silencio a todas las tormentas. Silencio a las tormentas en tu interior. Así que Padre hoy nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias porque tú estás presente con nosotros en esa barca. Yo quiero pedir por cada uno de nosotros que nos guíes a poder experimentar esta paz, a cultivarla, a verla. Y para aquellos que han estado sufriendo ataques de pánico y de ansiedad, que ahorita ese silencio tú lo vas a traer a su interior. Y van a experimentar una paz que no han experimentado en mucho tiempo. Un gozo, una tranquilidad. Para aquellos que han estado luchando en la noche por dormir. También oro que su mente ahora sea calmada y pueda decir, tengo paz. Y todos esos pensamientos que los abrumen en la noche los puedan entregar a ti y dejarlos. Y que puedan experimentar que tú eres el que vas a encargarte de esos retos y de esos problemas. Quiero que lo digas una vez más. Tengo paz en la mente, paz en el corazón. Tengo paz en la mente, paz en el corazón. Tengo paz en la mente, paz en el corazón. Descansamos en ti, Señor Jesús. Tengamos un minutito de silencio nada más. Y que puedas ver a Dios ahorita traer silencio a todas las demás cosas. Tengamos un minutito de silencio. Tengamos un minutito de silencio. Y déjalo que ahorita traiga como ese río de sanidad en tu interior. Imagínate cómo le entregas esas cargas y presiones y las sueltas. Siento que algunos se han aferrado tanto al problema y te has sobre-identificado tanto con el problema. Que ya no te acuerdas. Ya se ha perdido el rumbo y la brújula y te está diciendo, tú no eres un problema. Tú no eres ese problema. Tú no eres tu empresa. Tú no eres esto. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Deja que esa paz gobierne tu mente y tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.